Cualquiera puede ser afectado, inclusive niños, puede ser afectado por la COVID-19. Soy la doctora María Mercedes Somarriba. En esta ocasión vamos a hablar sobre la alerta epidemiológica que ha comunicado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en relación a la COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a todos los Estados miembros a que se preparen todas sus unidades de salud para poder atender lo que se espera en las próximas semanas y que ya comenzamos, también en diferentes países de América Latina, incluyendo Nicaragua. Las unidades de salud deben de estar preparadas, las unidades de cuidados intensivos, pero más importante que todo esto es que usted sepa que estamos en ascenso de los casos de la COVID-19. Queremos hacer un llamado que usted, la familia, se debe de cuidar. Los centros de trabajo se deben de cuidar tomando las medidas que todos conocemos. Tenemos que ser responsables con las personas mayores. Estas medidas quiero recordarlas el día de hoy. El uso de la mascarilla. La mascarilla debe de estar bien ajustada. Pueden ser dos mascarillas o una mascarilla de tres capas. El lavado de manos frecuente con agua y con jabón. El distanciamiento de los dos metros. No tocarse con las manos sucias, los ojos, la nariz y la boca. Siempre se debe hacer un lavado de manos previamente. Si usted tiene antiojos protectores, úselos para que proteja sus ojos. Si no tiene que ir a hacer nada a la calle, algo esencial, ya sea su trabajo, ya sea que necesite medicinas o el supermercado o la comida, las cosas básicas, no salga. Quédese en las siguientes semanas en casa. El virus ha venido cambiando y tenemos diferentes variantes. Por otro lado, a las personas que han recibido una dosis de la vacuna, esto no garantiza que usted tiene inmunidad. Las recomendaciones son que aunque esté vacunado y tenga la defensa, siempre debemos de seguirnos cuidando hasta que la pandemia se acabe en el mundo. Cualquiera puede ser afectado, inclusive niños, puede ser afectado por la COVID-19. Esto obliga a que estemos conscientes de lo que está pasando en cuanto a las edades. ¡Gracias!